Nosotros esperamos que sea un Congreso comprometido con la seguridad, con la salud, con la educación, con lo que hoy se requiere en Sinaloa y en México, la generación de nuevos empleos, rescatar la confianza de la ciudadanía sobre la base de tener resultados que se reflejen en las economías familiares, que se reflejen en aquellos aspectos que requieren satisfacer y que han estado esperando durante mucho tiempo.